Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, elimina los mareos en tus viajes con este poderoso aceite esencial de naranja. ¿Cómo utilizarlo para evitar los mareos? Elabora tu aceite de naranja para masajes o para aromatizar comidas. Da igual que la causa sean las curvas, el aire demasiado caliente en el interior u olores desagradables, el mareo puede convertir lo que debería ser un agradable viaje en un infierno. En estos casos hay un aceite esencial que resulta de gran ayuda, el de naranja. Echa unas cuantas gotas en un pañuelo de algodón e inhala el aroma durante un ratito. Muchas veces el mareo desaparece como por arte de magia y se puede seguir tranquilamente el viaje. ¿Cómo es posible? El aceite esencial de naranja estimula la glándula pineal y la hipófisis. En concreto, favorece la producción de un tipo de endorfinas, las encefalinas, que mejoran el humor, tranquilizan y quitan miedos. Ten cuidado de que el aceite esencial puro no entre en contacto con la piel, pues puede provocar irritaciones, sobre todo en las zonas expuestas a la luz. En cambio, si puedes hacerte un masaje con aceite de naranja, también sirve para aromatizar comidas. Aquí tienes la receta. Receta casera para hacer aceite de naranja. No es aceite esencial. Se pelan naranjas ecológicas muy finas, procurando no pillar la parte blanca de la naranja. Ya que vamos a secar las pieles en el horno es buena idea coger las naranjas suficientes para llenar una bandeja. Las peladuras que sobren se pueden guardar en tarros de cristal cerrados y emplearse. Por ejemplo, para aromatizar infusiones, se enciende el horno a 60-70 centígrado. La puerta del horno debería mantenerse un poco abierta metiendo una cuchara de palo para que no cierre completamente y así pueda eliminarse la humedad. Se deben dejar las pieles en horno hasta que estén completamente secas. Un aceite especialmente aromático se obtiene poniendo 50 gramos de pieles secas en 100 mililitros de aceite de oliva o de sésamo. Déjalo reposar 3 semanas. Después se cuela y se puede emplear para aromatizar comidas o como aceite de masaje. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares, déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!